Los bichitos cantan, ja, ja, ja Hoy es noche de Halloween Los bichitos ríen, ja, ja, ja Hoy nos vamos a divertir Sus casitas han decorado Veo calabazas por todos lados Se están disfrazando para salir Dulce o truco van a decir Los bichitos cantan, ja, ja, ja Hoy es noche de Halloween Los bichitos ríen, ja, ja, ja Hoy nos vamos a divertir Coco está muy emocionado Como un vampiro se ha disfrazado Antes de salir en el espejo se vio Uy, qué susto que se dio Los bichitos cantan, ja, ja, ja Hoy es noche de Halloween Los bichitos ríen, ja, ja, ja Hoy nos vamos a divertir Coco se escondió bajo su cama Luego miró por la ventana Vio a sus amigos, están por llegar Disfrazados para jugar Los bichitos cantan, ja, ja, ja Hoy es noche de Halloween Los bichitos ríen, ja, ja, ja Hoy nos vamos a divertir Coco muy feliz sale a la puerta Y cuando sonríe sus colmillos muestra Todos lo aplauden y lo cantan así Dulce o truco para ti Los bichitos cantan, ja, ja, ja Hoy es noche de Halloween Los bichitos ríen, ja, ja, ja Hoy nos vamos a divertir Hoy es noche de Halloween Hoy es noche de Halloween Gracias.